¡Hola amiguitos! Quiero invitarlos al Expo Comic Ichiban 14, Convención de Cultura, Arte y Entretenimiento Digital de Ecuador, del miércoles 14 al domingo 18 de agosto, desde las 9 de la mañana, todo el día, en el Centro Cultural de la Universidad Católica de Quito, Ecuador. Habrán actividades durante toda la convención, habrán concursos oficiales de esports, habrá cosplay, karaoke, k-pop, comida japonesa, también habrán galerías artísticas y también habrán talleres, conferencias, invitados nacionales e internacionales. Y la presentación especial y firma de autógrafos de su servidora Patricia Hassan, la voz oficial de Eric Carman y Kao Proflowski y muchos más en South Park. Así que vengan todos el viernes 16 de agosto, ahí estaré esperándoles. Y yo también, con mucho, mucho, mucho amor y abracitos. Los quiero.